Por parte del Ayuntamiento de Andújar se espera para mañana martes el informe pericial que cuantifique el montante de los daños del siniestro. Respecto a los trabajadores afectados, que pueden superar el medio centenar, desde la Junta de Andalucía y el propio Ayuntamiento se facilitarán medidas que permitan su pronta reincorporación a la actividad. Francisco Huertas, alcalde de Andújar. Yo creo que la empresa madrera y Fierro Sport van a poder continuar con su actividad. Evidentemente, lo mismo, necesitarán alguna ayuda, pero no va a ser una situación tan difícil como la que tienen que asumir Antonio Cencerra y Cortina Isabel. Efectivamente, en Cortina Isabel estamos hablando de una treintena de puestos de trabajo que inmediatamente para. Y la actividad de Antonio Cencerra es una actividad más estacional, que se concentra en temporada, pero que en temporada sí llega a tener entre 30 y 40 puestos de trabajo. Y la prioridad, por supuesto, tiene que ser que puedan salvar la temporada. La prioridad absoluta es dar todo el apoyo del mundo, todo lo que está en nuestras manos. Yo entiendo que el de todas las administraciones, para que empresarios con mucha iniciativa, que tenían una visión de negocio muy importante y que tenían sus negocios consolidados y que mantenían decenas de puestos de trabajo, pues vuelvan a iniciar su actividad cuanto antes.